¡Mi gente! ¡Tu vida! ¡Arranca! ¡Tengo hoy! ¡En adelante! Casi olvidaba que hoy se cumple un año más La colilla de cigarrillos es el mayor causante de basura en el mundo ¿Qué pasó mi gente? Bienvenidos a Roba Morena TV, Robert aquí Estamos caminando de grabar una cápsula precisamente Y nos encontramos esta colilla y este es otro tema muy importante Las colillas de cigarrillos no son biodegradables Cuando tú la tiras, esto tiene un montón de químicos tóxicos Que a la hora de la hora terminan en tu agua Ya sea porque la lluvia los lleva para allá o ya sea porque los estás tirando en el mar Y esto, una colilla, contamina 50 litros de agua, imagínate esa vaina Así que, miente, lo mejor es no fumar, normal, pero si fumas, se te respeta Es tu decisión y lo que sí, por favor, no la tiras por ahí Está haciendo un gran daño Así que, listo, ya tú sabes ¡Mejoremos el mundo! Pero mejoremos iniciando por nosotros mismos Cuidemos lo que tenemos a nuestro alrededor Roba Morena para ti ¡Te ve, qué rico! ¡Te ve, qué rico!